La decisión es solamente económica, se decide cerrar como se han decidido cerrar por ahí otros locales, en este caso es cuero de zorro, pero para nosotros es un negocio que no da. Lamentablemente hoy con la visita de la gente de Trenquelauken, del partido de Trenquelauken, no nos alcanza a cubrir los gastos. Cuando se reabrió esto, después de estar dos meses encerrado, como que había una euforia, es más, uno vio gente de Trenquel que nunca la había visto en la laguna, que se daba cuenta que era nada que ver a la pesca, pero bueno, después con el correr de los días, el clima, las heladas, esa gente dejó de ir. Y hoy, el sábado tuvimos 42 personas. No da, lamentablemente no nos da porque nos fundimos trabajando, como uno diría. Entonces hay que parar un poco y a ver si esto mejora, si hay posibilidades que vengan de ciudades vecinas, aunque sea, uno no pretende traer un micro como venía normalmente hasta que pasara esto, de Capital Federal. Pero sí, aunque sea, poder trabajar con gente de Tres Lomas, Peguajo, América, Pellegrini, bueno, en este caso Pellegrini ahora está ahí, pero bueno, la idea es que si el protocolo que hemos presentado, que en la Muni nos dieron lo que hay, pero depende ahora de provincia, también es que de trabajar con ciudades vecinas que estén en fase 5. Bueno, ahora esto, un ejemplo sería hoy gente de Pellegrini no podría ingresar a Cuero de Sor. Y después con el protocolo como se viene haciendo ahora, pero bueno, con la gente de Trenque se nos complica, es así, no hay otra historia. Mi opinión es, creo que hay cosas más contagiosas de lo que puede ser ir a disfrutar de una pesca en Cuero de Sorro cuando tenés 6 kilómetros de costa, no se puede hacer fuego, hay que evitar los amontonamientos, uno entra a pescar y se va, no hay contacto con, no es que viene uno de Peguajo, entró a la ciudad, se sentó a tomar un café con sus amigos y se fue. No, vino a pescar y se va por la ruta, no hay contacto con el pueblo. Entonces uno personalmente piensa que no, no son actividades tan peligrosas de contagio, pero bueno, hoy está todo convulsionado y por ahí no es el mejor momento, porque seguramente estamos en el pico, como dicen todos, pero bueno, habrá que esperar. Yo digo que muchos de los que nos gobiernan termina capital ahí, en Luján, y no existe más nada, porque estamos hablando de ciudades que no han tenido casos en 120 días, como Peguajo, Rivadavia, Treslomas, bueno ahora, pero hasta hoy no había nada. Entonces por ahí uno puede tener una rabia interna, pero no le va a buscar la solución acá en Tranquilado, que el problema está en otros lados. Gracias. 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 Gracias.